Música ¿Qué opináis de Arefascu? Bueno, yo creo que Arefascu es una empresa que por vida online muy buena Pues a mí sinceramente esta empresa me ha encantado, me ha sido muy bien, me han tratado súper bien Arefascu me gusta porque aparte de que el servicio es muy rápido, toda la comida que traen es de muy buena calidad Me parece increíble el trabajo que consiguen hacer esta empresa Es una empresa en la que puedes confiar porque tiene mucha variedad de productos El precio y la calidad de los productos son muy parecidos Y como soy profesora de universidad, nunca tengo tiempo para comer Además, como se puede pedir mediante el ordenador, es mucho más cómodo que que puedo corregir exámenes mientras tanto El tiempo que trame en traerlo también son muchas cosas Sí, yo lo sé Y además te lo traen inmediatamente a tu casa Es una empresa bastante seria que cumple sus productos ¿Cómo descubriste Arefascu? Una compañera de la universidad me comentó que había un servicio a domicilio de comida rápida bastante sana Lo descubrí porque una vez fui a comer a casa de una amiga y pues me dijo a ver si quería comer de una distinta forma Yo lo descubrí durante esa vida Sí, yo estaba buscando alguna comida, o sea, alguna empresa de comida rápida por internet y esa Decidió anunciar la televisión y me pareció que tenía que estar produciendo Te lo recomiendo a un amigo Yo siempre pedía el café a Café Vanity y como me salía el enlace a esta maravillosa empresa Me metí Me pareció una muy buena idea y una forma diferente Y desde entonces no hay solo día que practicar ¿Arefascu cumple con lo que promete? Sí, la verdad que sí, la página pone que el envío llega antes de una hora Y sí, siempre llega antes de una hora o una hora máximo Por los productos calientes y el grupo de estado La verdad es que nunca han llegado nada tarde Pues sí, desde luego Sí, totalmente Con toda la variedad de productos y con el tiempo de llegada a tu casa Ofrecen un servicio rápido Y la comida es de muy buena calidad Lo que más me gusta es que el café lo proporciona mi cafetería favorita Esto es Vanity Café La cebolla puchada está muy rica La mayoría cuando estás pidiendo y más tarde cuando te llega el peligro A mí lo que más me gusta de Pass Food es que la comida que tienen está buenísima A mí la mejor es que te la ponen con carne, queso, bacon Sin lechuga o con lechuga, eso ya dependiendo de tu gusto Y una vez a la semana no la cambio por nada Y encima a unos precios que dices Joder, Tom ¿Por qué preferís Arefas Food a otras empresas? Porque siempre lo convenido llega a la hora y la comida es de calidad Tienen mucha variedad de productos Que otras empresas de comida rápida, aunque tengan el precio bajo, la calidad de la comida no es la misma Y Arefas Food es el precio barato Hombre, la calidad es la gran diferencia Que la variedad de productos es mucho más amplia Porque otras empresas te prometen alimentos de calidad, a pesar de ser comida rápida y muchas veces no lo cumplen El servicio es muchísimo más dentro que Arefas Food Hacer tiempo de espera es mucho menor Que nunca se confunden con los pedidos ¿Recomendáis Arefas Food? Sí, la verdad que sí O sea, para familias y para el trabajo y así Y si no tienes mucho tiempo para ir a comprar, está Sí, claro, a todo el mundo Sí, por supuesto Desde luego Sí, sinceramente, pues yo he venido recomendado y sinceramente Describid Arefas Food en una palabra Increíble Impresionante Eficiente Faceta Espectacular Irresistible Rápido Mijero Saludable 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 Gracias.